Hay una canción que se llama Pedacitos de Recuerdos. Esta canción se gestó precisamente en el sótano de la casa vecina. Es una canción que yo le tuve mucha fe y pensé que era una canción que podía trascender. La grabé yo en un disco y después de mi grabación, la canción ha ido corriendo, camino. Ya ha sido grabada fuera de México y ha sido grabada por mucha gente. Y les doy la primicia que la acaba de grabar Vicente Fernández. Debo que cuando la escuchen con Vicente Fernández, acuérdense que la escucharon con él con el autor aquí. Esta canción se le dice a mi padre, le comentaba a mi hijo hoy que veníamos en el camino. Y mi padre nos hablaba de usted cuando estaba contento, nos hablaba de tú cuando estaba enojado. Lo sabe mi hermano que está ahí. Mi padre era de un pueblito pequeño que se llamaba Tepezalá, cerca de Huascalientes. Y él tenía algunos años de no visitar su pueblo. Le pregunté yo, papá, ¿cuánto hace que no va al pueblo? Me dijo, hace 10 años. Le digo, el día que quiera, vamos, lo llevo. Me dijo, no quiero ir porque ¿qué voy si ya nadie me conoce? El pueblo es diferente, está lejos. Yo le insistí, lo quiero llevar. Y me dijo, no, no insistas. Prefiero recordar mi pueblo como lo tengo en mi corazón. Y ese viejo, don Julio. Le hice esta canción que se llama Pedacitos de Recuerdos. Un día me quise llevar A mi padre hasta su pueblo Donde aprendió a caminar Donde empezaron sus sueños Donde empezaron sus sueños Me dijo, no quiero ir Han pasado muchos años Si vuelvo voy a encontrar Tristezas que voy guardando Yo no quiero regresar Porque sé bien que mi pueblo Ha cambiado, no es igual En las calles todo es nuevo Nadie me va a recordar Me he convertido en un viejo Solo me voy a encontrar Pedacitos de recuento Pedacitos de recuento Pedacitos de recuento Pedacitos de recuento Y la tumba de los días Que se han quedado lejos En un silencio eterno ¡Duele poquito! ¡Duele poquito! ¡Woo! ¡Duele poquito! ¡Woo! Mis amigos se perdieron Mis parientes ya murieron Ya murieron Y no quiero regresar ahí Prefiero estar aquí Prefiero estar aquí Viviendo entre Cuba Hombren a sus padres Quieren Respetenlos Y se van Y si no lo haces Te vas a repetir Pedacitos de recuento Pedacitos de recuento Y trocitos de mi sueño Y la tumba de los viejos Que se han quedado lejos En un silencio eterno En un silencio eterno Mis parientes se perdieron Mis amigos se perdieron Mis amigos se perdieron Mis amigos se perdieron Y no quiero regresar ahí Prefiero estar aquí Prefiero estar aquí Viviendo Te vas a repetir Te vas a repetir No, 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 no Buenas noches Buenas noches Proordinario de los ministerios especiales Paola Mier